Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Hoy día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día de esa lucha y de ese camino a conseguir esa igualdad real y efectiva. Un año más volvemos a reunirnos en la Plaza de la Constitución, en un espacio y en un municipio que trabaja por y para la igualdad entre mujeres y hombres. Cada año seguimos viéndonos aquí para reivindicar y avanzar en este camino. Para no consentir que los derechos alcanzados por tantas mujeres y hombres que las han ido acompañando y que se han ido uniendo a lo largo del camino nos sean arrebatados. Con unas chicas y chicos que vienen empujando fuerte, que quieren tomar el testigo, que no quieren retroceder, que son conscientes del avance conseguido, pero que también son realistas, conocedores de todo lo que queda por hacer y sienten la obligación de seguir luchando por esa sociedad igualitaria en la que quieren vivir. Como cada caño, ellas y ellos son quienes pondrán voz a este día con la lectura de su manifiesto, en el que reflejan aquellas necesidades, pensamientos y deseos que tienen sobre la igualdad. Hemos avanzado mucho, a veces con errores, pero esa es la única manera de hacerlo. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, decía Antonio Machado. Porque desde luego, cuando no se hace nada, es cuando no se cometen errores. Quienes que estamos aquí, queremos seguir adelante. Partimos de un momento difícil, es cierto. Decía hace poco la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, que la política de visibilización es una política valiente. La bolsa oculta de la violencia machista es de un 70% en género y del 90% en violencia sexual. Creemos que siendo proactivas, visibilizando esta violencia y haciendo campañas de concienciación, sale a la luz esa bolsa oculta. Este 8 de marzo, la sociedad que lucha por la igualdad, o lo que es lo mismo, el feminismo, no puede llegar dividido. Más que nunca, debe manifestarse en una sola voz. Un feminismo que a su vez es rico por su diversidad y sus grandes matices. Todas las personas, mujeres y hombres, que defendemos la igualdad, no podemos dejar que se utilice el feminismo como brecha para romper el consenso conseguido por la sociedad. Ahora ya vamos a dar paso a la lectura de los manifiestos, que como cada año, a través de las voces de nuestros jóvenes, de nuestros institutos del municipio, son los que ponen voz vetraleramente a este día. Ellos y ellas son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Como decía Rigoberta Menchu, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y premio Nobel de la Paz en 1992, este mundo no va a cambiar, a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Vamos a dar paso a esa lectura de los manifiestos. En primer lugar, lo hará el Colegio Zaraque, a cargo de Judith Mellado Cánovas y Celia Ruiz Cánovas. La profesora que en este caso la acompaña es Rosa Moreno. Un fuerte plazo para ellas. Buenos días. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. A mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadores textiles decidieron hacer huelga en Nueva York debido a los escasos salarios que recibían y por unas condiciones de trabajo más justas, siendo silenciadas y detenidas por la policía. 51 años después, este mismo sector decide salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario. Y el fin del trabajo infantil. Estas protestas se sucedieron mundialmente hasta que el 25 de marzo de 1911 se incendió una fábrica de camisas en Nueva York, dejando un total de 123 mujeres y 23 hombres fallecidos, lo que impulsó a continuar la lucha. El Día Internacional de la Mujer fue promulgado El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. Anteriormente, las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto, el de las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, el derecho al trabajo y al estudio. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales. A nivel mundial, las probabilidades que tienen las mujeres de participar en el mercado laboral son inferiores a las de los hombres y una vez que pueden acceder a dicho mercado de trabajo, también tienen menos posibilidades que los hombres para encontrar un empleo. La falta de representación femenina en cargos directivos, la brecha salarial y los problemas de conciliación familiar y laboral son solo una muestra de ese escenario, a falta de datos del año anterior. Si conocemos que en 2021 la brecha salarial situó el salario y la mujer un 8,4% menos que el del hombre y en puestos directivos un 14,4% menos. En este sentido, encontramos el problema del techo de cristal. Este es una barrera invisible y muy difícil de sobrepasar que dificulta que las mujeres, a pesar de tener la misma cualificación y méritos que sus compañeros, accedan a los altos puestos de poder de las organizaciones, la política y las empresas. En cuanto al resto de funciones, entre las laborales del hogar o cuidar de los niños y las niñas a las personas mayores, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Por tanto, tienen menos tiempo para dedicar al trabajo remunerado o trabajan más horas combinando trabajos con un salario que otros que no lo son. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen, diversos grupos y asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres. siguen luchando de manera permanente para acabar con los acosos, los asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. También se unen muchos hombres a la causa porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad, porque el destino de los hombres y las mujeres está unido. Muchas gracias. Ahora leerá su manifiesto El Valle de Leiva con a cargo de Estíbali Ainara Cedeño Mosquera y Nuria Dayana Ramírez Altamiro. La profesora que acompaña es Elisa Cano Urrea. Un aplauso para ellas también. Este 8 de marzo desde el Comité Feminista del IES Valle de Leiva queremos conmemorar el Día Internacional Este 8 de marzo desde el Comité Feminista del IES Valle de Leiva queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer utilizando esta fecha para reivindicar los derechos de las mujeres de todo el mundo y para visualizar la desigualdad de género que a día de hoy todavía está presente en las sociedades de todo el planeta. Queremos reivindicar este 8M la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. La lucha por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Pero, ¿cuál es la situación real de la desigualdad de la mujer en el mundo en cifras? En diferentes informes publicados por la Organización de las Naciones Unidas y por Oxfam e Internacional en términos globales en todo el mundo las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Casi dos terceras partes de las personas adultas analfabetas del mundo son mujeres. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres lo que se llama feminización de la pobreza. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos de los varones. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no tener comida. De media en todas las regiones y sectores el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres. La brecha salaria muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. En 53 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. En 18 de estos países los varíos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Existen 39 naciones en las que los hijos y varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres no. Las mujeres tan solo ocupan el 24% de los escaños parlamentarios a nivel mundial. En el ámbito municipal la situación es aún más grave ya que tan solo ocupan el 5% de las alcaldías. Solo el 2% de la tierra del planeta pertenece a mujeres mientras que el 98% es de varones. Aunque las mujeres son las responsables de recolectar el agua en el 80% de las casas sin agua corriente. En 30 países se continúa realizando la mutilación genital femenina y hay menos 200 millones de mujeres operadas. Dos tercios de las víctimas se trata de personas son mujeres. El 94% de las víctimas de trata para explotación sexual son mujeres. En muchos casos las mujeres son quienes comen últimas en la escena. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposos y cada dos segundos es una niña forzada al matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. En todo el mundo una de cada tres mujeres sufre o sufrirá violencias machistas en algún momento de su vida. Todos estos datos que hoy mostramos reflejan en líneas generales que el hecho de nacer mujer todavía supone una situación de desigualdad en todo el mundo. Otro aspecto relevante que queremos destacar este 8 de marzo de 2023 es el trabajo de organizaciones feministas que apoyan el avance de la tecnología y la innovación para la igualdad de género. El acceso a la educación digital que contribuye a acortar la brecha digital de género disminuyendo las desigualdades sociales o económicas y destacar la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de erradicar la violencia de género en línea. Luchemos juntos para fomentar una educación digital e inclusiva para un futuro sostenible. Así que hoy 8 de marzo queremos convocar a todas las personas que unidos consigamos romper estereotipos antiguos y que solo retrasan nuestra base como sociedad igualitaria para que consigamos que nuestra voz resuene en cada rincón del planeta y empecemos a ver resultados. Por eso pedimos que no olvidemos que las mujeres son fuertes trabajadoras emprendedoras luchadoras reivindicativas líderes y lo más importante iguales a los hombres porque solo el hecho de ser personas nos hace iguales a hombres y a mujeres en derechos y libertades. Ese es el mundo que queremos tener en nuestro futuro un futuro igualitario sin estigma estereotipos ni violencia un futuro que sea sostenible pacífico con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Un gusto desde el Comité Feminista del IES Valle de Leiva y ahora continuamos con el Miguel Hernández y las alumnas que darán paso a la lectura de su manifiesto son Almudena Balsa García Gemma Hernández Alcaraz Fátima Ezare Larraimi y María Meroño Martínez. El profesorado que acompaña son Amparo García Molina y Raúl Gómez Tassias. Un fuerte aplauso. La lucha feminista que nos reúne hoy nos enseña a reconocer los gestos que sostiene en el mundo a defender una igualdad que no acepta que haya unas vidas menos válidas que otras. Todos los 8 de marzo nos reunimos para hacerles saber al mundo que necesitamos una vida con derechos todos los días del año que queremos cambiar todo y que no falte ninguna conociendo las diferentes realidades que vivimos cada una de nosotras. Sabemos que el 8 de marzo es un día muy importante pero es más importante aún por el proceso que llevamos haciendo cada año para alcanzar esta igualdad de derechos tan buscada. Por todo esto señalamos y exigimos que se le dé la importancia que tiene la violencia machista a las desigualdades laborales y salariales que sufren las mujeres como una cuestión que incumbe a toda la sociedad. Luchamos para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos de nuestro deseo y por supuesto de nuestras decisiones para que nuestros cuerpos dejen de ser cosificados y dejen de tratarse como un objeto. También luchamos por la igualdad en el mercado laboral y que se reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidado que realizamos las mujeres. El movimiento feminista es un movimiento internacional y diverso con muchos siglos de lucha por ello en un día como el de hoy queremos recordar el porqué de esta fecha. El 8 de marzo de 1875 varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Tras la masacre se creó el primer sindicato femenino de la historia y destacó desató una ola de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Una de las más importantes llegó en 1908 bajo el lema Pan y Rosas. Salieron a la calle 15.000 mujeres para protestar por las terribles condiciones laborales que experimentaban. En España tuvimos que esperar hasta el 8 de marzo de 1978 para que se reprodujera la primera marcha en Madrid convocada por la plataforma de organizaciones feministas una marcha que acabó con la represión policial. Desde entonces se ha conseguido pero la lucha no ha de acabar. Por ello desde el comité feminista Monique Canovas Mulero de Lies Miguel en Dández reclamamos una sociedad más justa e igualitaria en derechos y en oportunidades tanto para el hombre como para la mujer. Queremos que la mujer sea metáfora de la libertad. Gritemos basta y gritémoslo bien fuerte para que la sociedad se dé cuenta que esto es realmente importante y que no mire hacia el otro lado. Nosotras mujeres somos más fuertes unidas así que unámonos es hora de convertir una sociedad desigualitaria en una sociedad igualitaria. Gracias. Bueno para la lectura de estos manifiestos que nos pone el vello de punta como se suele decir soy un ejemplo a seguir todas vosotras no desaniméis nunca y seguir adelante. Ahora pedimos que os esperéis un momento van a subir a poner la balconada la pancarta en el balcón del ayuntamiento por lo tanto Mariola te pedimos que la acompañes al balcón decir que hay bastantes actividades programadas para este para este mes entendemos que son los 365 días del año los que tenemos que luchar para que esta igualdad sea real y efectiva no solamente quede en esa en esa palabra y os invitamos a todas y a todos a que participéis en lo que consideréis o dentro de vuestras posibilidades nos vayáis acompañando a cada uno de los actos que se han preparado desde el área de igualdad desde este ayuntamiento con tanto trabajo tanto esfuerzo y con tanta ilusión muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de 8 de marzo gracias 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 por ver el video.